Una figurita repetida, una maldición y muchas críticas. Hoy en Ancasti Mundial repasamos algunos datos de México, el segundo rival de Argentina en Qatar 2022. La clasificación de la tría al Mundial fue realmente muy complicada y la alcanzó recién en la última fecha de la CONCACAF al vencer por 2-0 al Salvador. Este dudoso andar en eliminatorias generó muchas críticas en México que recayeron principalmente en la figura de su entrenador, el argentino Gerardo Tata Martino, quien además tomó la decisión de dejar afuera el plantel a la estrella Javier Chichaito Hernández, lo que incrementó más el enojo y figuras de la talla de Hugo Sánchez pidieron su destitución. El objetivo de Martino en Qatar será realmente muy complicado. Por un lado tendrá que revertir esa imagen tan criticada y por el otro deberá intentar superar la denominada maldición azteca. Y es que México en los últimos 30 años disputó 7 mundiales y en los 7 fue eliminado en octavos de final, por lo que un posible pase a cuartos será un verdadero premio. México es una figurita repetida para Argentina. Se han enfrentado en varias oportunidades, como en 2006 y en 2010, y ahora volverán a verse las caras. El encuentro será el sábado 26 a las 16 horas, válido por la segunda fecha del Grupo C. Recordá que en el ancasti.com.ar y en nuestra edición papel tendrás toda la información acerca de Qatar 2022. Y seguinos en nuestras redes donde revisaremos sorteos especiales.